Para devorar una presa marina, se deberá pagar un alto precio, enfocado en la paciente espera, guiando incluso al detenido enfoque, para no ser advertido por la presa e inclinar su cacería hacia la perfección, para sobrevivir en un ambiente bastante hostil y a la vez complejo. El oso polar, seguirá los rastros de su presa, gracias a su poderoso olfato y un aliado vital, el viento. Pero al oler a su víctima, se moverá contra el mismo, para evitar ser detectado por su presa, y acercarse lo suficiente y aplicar su poder de ataque. Se ha documentado, que estos poderosos cazadores, utilizan piedras o bloques de hielo para matar morsas, convirtiéndose así en una estrategia evolutiva para alimentarse, que será transferido a las crías, para conseguir su alimento de la manera más sofisticada en el momento oportuno. Terror en el Ártico, poderosas técnicas de caza de un oso polar. Suscríbete aquí en Amazónica Adventure.